Se cumple un mes de las elecciones del 28M donde los madrileños acudieron a las urnas para votar a sus representantes. El debate se ha desplazado hasta Rascafría porque es el primer municipio donde Vox ha ganado las elecciones. Vamos a hablar con el alcalde y sus vecinos a ver qué nos cuentan. Rascafría para mí significa un entorno maravilloso, un entorno poco publicitado en la puerta del Parque Nacional y unas gente fantásticas. Yo estoy con los jóvenes, estoy con los mayores, estoy con los del medio y estoy con ellos y viendo sus necesidades. Y luego también porque mi campaña ha sido muy sin agravios a nadie, sin peleas con nadie, verbales. Crear un polígono agroindustrial de manera que por lo menos pueda haber empresas con otro tipo de actividad porque tenemos que reconocer que Rascafría es muy ganadero y a su vez muy turístico. Entonces es hostelería, hotelería y ganadería, no en ese orden precisamente, pero no tiene opciones. La diferencia con respecto al resto y que al final nuestro discurso, aunque nos tachen en otros medios, de bueno, ya sabéis, a los de Vox, pues la cercanía y el que cuando dialogamos con las personas realmente lo que nosotros decimos es lo que todo el mundo piensa. Muy bien, por un lado, pero súper atareado, por otro, haciendo más horas de las que debo y me corresponde. Pero tengo que ponerme al día porque aunque yo tenga unos conocimientos de determinadas cosas, a nivel administración local, pues la verdad es que me tengo que poner al día. En este tiempo, lógicamente, de per campaña, campaña y demás, por eso el ayuntamiento técnicamente casi ha estado parado de manera extraña. Pero tampoco tengo mucho criterio porque es un tema de nacional y no me pronuncio. Vamos a empezar por lo que nos achaca mucho porque aquí afortunadamente no tenemos problema de ocupación, ni problema lingüístico, etc. Aquí es fantástico. Aquí tenemos una comunidad rumana que se han venido aquí a España y vienen aquí. Es gente fantástica. O sea, es que está súper integrada, súper trabajadora, creando familia y luego hay otra serie de extranjeros, pues de otras nacionalidades, chilenos, argentinos, exactamente igual. Es que hay gente súper trabajadora, viene a hacer familia, a hacer pueblo, pues desde Vox. Ahora no tengo desde la alcaldía, por supuestísimo, pero desde Vox nosotros tenemos los brazos abiertos a ellos. No, todo lo contrario. Me ha servido para nutrirme de esos problemas del día a día del pueblo. No, no, todo lo contrario. A mí me parece fantástico porque son personas o grupos de personas comprometidos que ven los pros y contras del pueblo, de la villa y te los ponen encima de la mesa, que tal vez tú no llegues hasta ahí. Vienen muchísimos turistas, que nosotros bienvenidos sean, pero el problema que tenemos con ellos es que no hay sitio. No hay sitio para aparcar, no hay sitio para... es un fastidio, pero tenemos que darle una vuelta a ver cómo podés solucionarlo. Yo me llevo bien de hace tiempo con todos. Muchos de ellos han repetido, pues nos seguimos llevando bien. Evidentemente, lógicamente, en un pleno, pues cada uno se va a poner en su situación, pero va a ser diálogo. Por ello ya se lo he dicho, oye, aquí tenemos que trabajar por el pueblo y si no trabajamos por el pueblo esto no funciona. Quiero y necesito que esto esté genial, que los vecinos de entrada, que son para mí, son el número uno. Porque hay ocasiones que piensan mucho en el turismo y tal, sí, eso atrae muchas cosas al pueblo, pero primero es que los vecinos estén a gusto, sean felices. El pueblo esté querido, sea muy amable con ellos. Y después el resto va a venir solo. Esto es lo que opina el alcalde. Veremos qué dicen los vecinos. ¡Vamos allá! Solo lo he visto un par de días y nada más. Muy poco sé de él. Pero parece que la gente está muy contenta con él. Por ser de Vox muy mal, pero no lo conocemos mucho todavía, o sea que... Parece un tío majo, pero no sé, acaba de entrar. Pues yo, mira, no le conozco todavía como alcalde, lo que queremos es que lo haga bien. A mí, desde mi punto de vista, pues... mal. Sé que gobierna Vox, pero no sé quién es. No tengo ni idea quién es, no le conozco. Cuando le conozcamos te decimos. A mí particularmente muy bien. Estupendo. Bien. Los jóvenes la han votado todos, así que dicen que hay que cambiar un poco el chip. Pues siento que ayuda a la gente y haga bien. No me gusta que haya una persona de Vox ahí, pero bueno. En principio confío en él, pues es una persona igual que otra, ¿no? Es que no le conozco, entonces tampoco... Entre otras cosas porque es amigo mío. Pero si es amigo de este, pues amigo mío también. Por las propuestas que tiene. Espero cambiar. Yo no. Esto es lo que opinan vecinos y alcalde tras un mes de gobierno. Veremos si finalmente el Edil supera las expectativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!